Están aquí los grandes y barrancas. Buenas noches, ¿qué tal amigos? Buenas noches a todos y bienvenidos al concurso que está triunfando en países de la Unión Europea como San Marino y otros. Efectivamente, el concurso va sobre fotos curiosas, ¿vale? De parejas de famosos. Y aquí están nuestros concursantes, sí. Tenemos a Kira Miró. Kira Miró, originaria de Las Palmas de Gran Canaria y residente en Madrid. Y un axugalde que viene de empalmada. Pero porque no ha dormido por su bebé, efectivamente. Efectivamente, así que empieza el concurso. Dos famosos y una foto. Así es, dos famosos y una foto. Es que, ¿qué pasa? Que en la vida hay momentos muy raros donde se juntan varios famosos que no pegan ni con cola, ¿no? Os habrá pasado alguna vez. Pero gracias a Dios suele coincidir que alguien le saca una foto y nosotros las tenemos. Así que, el juego es así. Os vamos a enseñar esa foto, pero hemos tapado a uno de los dos y tenéis que adivinar quién es el otro, ¿vale? ¿Pero es español siempre, es extranjero? Normalmente es un extranjero con un español que no te esperas que esté en esa foto. El español lo tapamos. Empezamos con esta foto en la que sale Carlton, ¿vale? Del príncipe de Belén. Con un español que puede ser A. Pablo Motos. B. Arevalo. O C. Chiquito de la calzada. Es que utilizar la estrategia del piquinés. Ese cuerpo no es... Tú eliminado. Mío no es... Tú eliminado. Creo que Arevalo. Arevalo. Arevalo decís. Correcto. De hecho, justo al lado, justo al lado se estaban haciendo la foto. Will Smith con Bertino Osborne. Bien, vamos con la siguiente que es Tom Cruise. Aquí vemos a Tom Cruise. ¿Con quién está haciéndose la foto? A. La duquesa de Alba. B. Carmele Marchante. O C. La reina Sofía. Duquesa de Alba. La duquesa de Alba. La duquesa de Alba. Muy bien. ¿Has bien en la foto? Porque es que esta foto es pa' mear y no echar gota. O como dice Tom Cruise, micción imposible. Atención porque esta foto no es una foto, es un fotograma de una cosa que pasó. Es Madonna. Y está con alguien muy famoso en España. Puede ser A. Mariano Rajoy Bray. B. Santi Millán. O C. Millán Salcedo. De Martes y Trece. Millán Salcedo, ¿no? Millán Salcedo, sí. ¡Correcto! Esto fue una maravilla una entrevista que hicieron martes y trece. Puede que sea la falta de respeto más grande que ha sucedido en televisión. Porque, claro, hubo un momento en que martes y trece podían hacer lo que quisiesen. Sí, efectivamente. Y lo hacían. Querían ver un trocito solo por recordarnos. Mira, mira. Es que le habían regalado una braga gigante. Madonna se la puso en la cabeza y Millán decidió hacer esto. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos hace nada, ¿eh? Sí, de verdad. Fue el momento más humillante de la vida de Madonna después de Eurovisión, claro. Bien, vamos con la siguiente que es Pamela Anderson. Aquí está. Pero no hay nadie, ¿no? Sí, sí, ahí. De abajo es que es chiquitín. ¿Dónde está la cara esa? Puede ser A, Chechu de médico de familia, B, Guille de farmacia de guardia o C, el piraña de verano azul. Piraña, ¿no? Guille. Guille, ¿no? ¿No? O Chechu. Guille o Chechu. Por la edad... Chechu. ¿Qué es Chechu? ¡Chechu! 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 Me dejáis invagables. Como me dejáis sorprendidísimo. O sea, lleváis todas. Por eliminación. Por eliminación. Pero a Chechu, en el mejor día de su vida, no ves que estaba ahí Pamela Anderson. Bueno, da igual. Vamos con la última. No, la penúltima. Ahí está. Yoko Ono. Yoko Ono, ¿vale? Yoko Ono y puede estar A, con Carlos Sobera, B, con Ramoncín o C, con José María Aznar. Ramoncín, ¿no? Ramoncín, ¿no? Muy bien. ¡Bien! Primeramente, aquí estamos viendo la foto de la persona responsable de que se separarse en los Beatles y Yoko Ono. ¿Queréis más? La última, va. ¿Queréis más? Venga, pues mira, aquí tenemos a Woody Allen. Asustado. Ahí está Woody Allen. Una de sus mejores fotos, sin duda. No está feliz, ve ahí. Se quiere ir. Bien, ¿con quién está? A, con Belén Esteban, B, con Mariló Montero o C, con Rosalía. Con Mariló, ¿no? El público dice Mariló, ¿eh? Venga, pues el público dirá. ¡Mariló! 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 Pues justo después de la tercera foto fue cuando Woody Allen le preguntó si le gustaba que le tocase en el clarinete. Ya se lo hago. Bueno, va.